Ey, Ghetto Kids, Ghetto Kids, Chaos, Chaos, Ey, Malo Cómo te mueves va a matarme, quiero llevarte pa' otra parte Me muero por tocarte, eso lo vuelvo interesante Tú me haces sentir tan sexy, cuando me pongo tu jersey La nota me pone crazy, termino encima de ti Ay, ya, la baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo Al pa' que quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Al pa' que quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Mami, Peggy Style, a los Nudebugs, a los Babs, Mani cuando fumo Tú estás fuera de lugar como un fútbol, ponme la correa como un fruto Me matas, guarda luto, ese bikini mini mini baby diminuto Tiempo gratis para ti que corro por minuto, porque la forma en que tú te mojas la disfruto Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro, no te suelto de aquí Cada que te veo, yo goteo por ti Si quieres ateo, te secuestro, no te suelto de aquí La baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo La baby quiere toqueteo, sateo, goteo, perreo Al pa' que quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Al pa' que quiero toqueteo, sateo, goteo, perreo Te tengo sudando frío, ay qué lío Si me baja la mano al tobillo Si rebota lo tuyo con lo mío Solo llama si quiere repetirlo Rájate